Es que ahí te va a quedar así porque como está desanivelado. Sí, espérate. Solamente que si no quieres desanivelar, solo consigue unos casitos de madera. Sí. Ya me entendiste. Y ahora solo te falta comprar tu ropera. Sí, ahora, pero después que salgamos de la cama, voy a ver si compré un roperito para... Para ropa. Para ropa, porque así en Morales también. Mira, chocó. Mira, se cayó. Esto no sirve de ahí, tú pedías. No hay nada. No hay nada. Es mal que lo empujó muy duro vos. Me avisaste. Oye, puso lo poro, se cansó. Ay, tranquilo que aquí hay hormigas. Esto es lo mismo de algún lado o no? Siempre es lo mismo. Puebla para acá. Ahí está. Para abierta. Ahí está buena. Mira, chocó. Y aquí, te puedes parar, ¿no? Shhh. El bolterato, loco. ¿Verdad? Goza la Corina, ¿oh? Mirad. Ay, bueno. Ya estamos. Acustate. Va, me llega. Acustate. Acustate. No te acustate, te voy a decir algo. ¿Qué? Acustate ahí. ¿Qué? No te acustate. Ya te lo presentiste. Ya te lo presentiste, no te va. No te va. Ya te lo presentiste, no te va. No te va. No te va. Ya te va. No te va. Una Betsy de Baikon. ¿Una pareja Baikon? No, no. No te lo presentes, no te va. Porque Cabal daba la cama de la Sara Cabal. Y les cuento lo de esto. Hay que comprar el especial para este. Si, porque yo tengo ahí para muy pequeño. Cabal le quedaba la cama muy pequeñita. Hay que tener una para ver, para ver cómo queda. Pero... Es porque ese es más grande que el... Pero usted le va a decir yo, este, así como este, este nello aquí, ¿se lo van a dejar o se lo van a quitar? No, no se va a dejar. La respuesta es de medio de la cobrina de mala onda. No, vos te puedes mirar de mala onda. Vos también me estás echando la culpa. Es esta. No creo que le da. No me chocas, tírate. Tírate Jermina, te hay que te pique. A ver. No, creo que le va a hacer. A ver, me raro con los huecadas. Estabamos haciendo. No, no se va a ver. No, a ver. Ahora, ahora la otra corina. No, no daba. La otra chamarra, la que va a venir. No, no daba. ¿Cómo va a dar? No daba. No daba. La otra corina. ¿Cuál chamarra? Es decir, tiene que comprar el PUC, chica. Pero si está grande, muchachos. Esta tiene dos metros. ¿Esta? Estas van así. Vamos a medir esta, si le queda. ¿Aquí chocas? No creo que le quede, pero vamos a medir. Mira, para que puede. La de chocas. Acá no lleva. Bien. Tuvo la sasomita. No, es que hay que comprar chamarra especial para acá. No, mira, chocas. ¿Puede que quede? Donde no me acueste. No, tiene que quedar cabal a su medida. No, pero si quiere, se puede poner dos chamarras. No, pues sí, obviamente. ¿Puede dos chamarras? Ya después... Hay que comprar una para que el cabal le quede. ¿Cómo se llama esta, ma? Este, esta es una quinsay, ¿verdad? Este es mi matrimonial. Esta es mi matrimonial. Sí. Ya sabes, yo de cama no sé mucho. Yo solo sé que tengo cama y me duermo y ya. Así es lo que te dijeron. Así es lo que te dijeron. Así es lo que te dijeron matrimonial. Así es lo que te dijeron matrimonial. Este es lo más grande. ¿No por la tuya? No, no es así. Sí, porque las matrimoniales son más grandes. Las otras, no sé cómo se le dicen. Usted es una pedaza. Esperate para la noche. Si le de. Para la noche. No le aguantes. No, para no... ¡Quiero ver! Vamos a pegarle. No, pues sí. Tienes que comprar para... La cama esta es más grande que la que yo tengo. Vean lo que tengo. Esta cama es más grande que la que yo tengo. ¿Ah? ¿Era? Sí, esta es más grande. Se mira, vale. Se mira. Acueste de Michael. ¿Ah? Acueste. ¿Cuál se hace con chocas? La beba quiere que yo viole a chocas. ¡Ah! Y va. ¿Pero cómo se hace con chocas? Venga, vamos para afuera porque hay mucho calor. Hay mucho calor. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! ¡Ay! Estoy de allá para acá saliendo. Vaya. ¿Cómo se siente con chocas al tener ya cama? O sea, está la deuda encima, pero... La cama ya está, que es lo importante, porque... Mal onda que se quedaran en el piso, obviamente. Sí, sí. Obviamente, muchachas. Hay que ser honestos, Bachoca. ¿Qué es lo que vos le vas a decir al público? La verdad. ¿Qué es lo que vos le vas a decir? ¿Vos le vas a decir a tu boca? 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 ¡No! ¡Ese es maico! ¡Tóquela! ¡No! ¿Y quieres que le vas a decir al público? No sé, algo ahí, no sé. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te echa una mano de...? No, te raza. Te raza, yo, 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 que... ¿Que ya compraste las camas? Si, ya compré las camas, vaya, ya no me voy a quedar en el río. ¿Y la tierra es humaico? No, pues sí, la leche, eso es lo importante. Aquí tengo mi duebla encima, pero ya... Sí, pero poco a poco, entre los dos con ella, lo van a ir terminando de pagar. Pues sí, peor que va a tener visto uno y camas no y... Ahorita, después que paguemos esa cama poco a poco, tenemos que salir despuesito. Vamos a ver que si compramos una platera para los trastes. Y otro ropero también para... Para echar la ropa también, pero poco a poco uno va a hacer sus cosas. Como es uno de un solo, no se puede. Sí, poco a poco. Sí, es cierto. Ahorita estoy... Estoy feliz, va, que hoy me voy a dormir en cama. Hoy sí vas a gustar la cama, va, Corina. O solo en eso, choca. Choca solo en el Chichiflix, piensa, va. Corina, yo no quería nada porque estaba abajo. Ay, pues, estaba en cemento. No le gusta la cosa, solo en camita. El detalle está, mírenme, mucha. El detalle está de que, gracias a Dios, pues se ha... Se ha comprado, pues se ha sacado la cama, pues por pagos más que todo. Por pagos. Se ha sacado la cama por pagos. Pero, este, porque la deuda está de 4,105 quetzales. Esa es la deuda total. 4,104, dijiste vos. Ah, pero, o sea, 105 para... Pues sí, obviamente, para que sea más específico. 105 quetzales. Este, ahí está la deuda, pues gracias a Dios, pues realmente... Eh, pues ya, la cama ya está. Y, pues ellos poco a poco, pues van a ir, este, pagando a la muchacha. Eso es lo importante. Ahora, pues si hay alguna persona que lo quiere, pues, apoyar. Pues está bien, o sea, enhorabuena. No, no pasa nada. No, pues si hay personas que quieren apoyarte, que nos manden a vos. Y vos, vos que vas a ir a pagar. Sí, ajá. En este caso. Vas a pagar vos a la agencia. Sí, directamente se va a ir a hacer el pago. O sea, yo eso sí les digo, muchas. Ayuda que manden y que digan para la cama. Yo no les voy a dar dinero a ustedes. Solo les voy a hacer mención de que sí, este, se mandó un dinero. Pero se va a ir a dejar allá a la agencia, ¿verdad? Y se va a mostrar el recibo de que sí, se está pagando. Ajá. Porque, este, entre más luego se paga, mejor todavía. Como uno es clavo, te lo mandan a vos. Vos, 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 vos te vas a dar tu mano del piso. Y vos. Sí, yo, yo. Vos lo quieras pagar una vez. Sí, lo que yo le voy a hacer saber es una mención y un video de que miren. Sí, porque uno comprende también porque es persona uno. A ley, ¿no? Y pues en ese caso salen de esa deuda, muchas. Sí. Primero yo van a salir de esa deuda. Sí, salen de esa deuda porque imagínense, este, la deuda es grandecita. Pero sí se logra, en seis pagos se logra, es de 600 y fracción, este, la, la letra, el, el, cada pago, ¿verdad? Pero bien se logra, yo sé de que sí se va a lograr al final de cuentas. Y ya poco a poco, muchachos, ahorita, que los dos están trabajando, pues ya... Sí, poco a poco, primero yo no vamos a terminar de pagar, papá. Sí. Sí, poco a poco, muchachos. Las cosas de esas cosas, esas cosas, uno, pues no porque la gente los mira a uno y se burla de uno. Hay personas que se burlan, ah, ni cama, que se queda en el... Ni el piso. En el suelo o algo. Sí, es cierto. Pero al final de cuentas todos empezamos desde cero, a veces todos empezamos desde cero. Lo único que... ¿Vas empezaste, cuando vas a empezar con tu mujer, vas a estar de cero también? Yo... No tenía cama. Yo no tenía cama. Yo soy honesto, yo no tenía ni cama cuando me junté con mujeres. Tú a veces, no sé, pero... No tenía ni cama. Me imagínate esa de fuera de Morelia. No tenía ni un plato. Yo no tenía... ¿Y ahora estábamos nosotros para corrernas? Sí. Cuando nomás es un tonto, el plato lo vas a prestar a mi hermana. Sí, a mi mamá me echó la mano en ese sentido. Yo soy honesto y le digo, no me avergüenza de decirlo. Pues sí. De todas formas, pues... Pero todos ustedes también tienen que tener esas ganas de superarse, ¿verdad? Ah, sí. O sea, pues yo entiendo de que pues aquí el 80% de las costonas del jabalí se echan un suparito, pero o sea, tienen que pues como que apretarla en este sentido. Y sí se tienen que amarrar las tripas, como bien decimos acá, para poder pagar eso. Porque imagínense, este... Es una deuda bonita. Todo eso. Pero se puede, se puede. Con la ayuda de Dios se puede. Yo no tenía ni cama, este... Ni nada por el estilo. O sea, ni un plato prácticamente. Igual que nosotros. Poquito a poquito, pues fuimos comprando. Cuando íbamos a la nueva, pues yo compraba todos, tres platos, así. Que servidoras, que tenedores, cuchillos, así. Poquito a poquito, pues fui, este... Haciendo pues mis cositas, ¿verdad? Ya después, ya... Se me hizo un poquito más fácil y así, pero... O sea, como les digo, yo también me... Me amarré pues lo que es la tripa, porque antes de hacer lo que son los videos... Porque cuando uno tiene mujer, primero tiene que hacer sus cosas también. Porque no es tan fácil de tener mujer, pues. Porque hay hombres que quieren mujer y ni trabajan y no... Eso es lo malo, que no trabajan. Eso es lo malo, pero si el... Yo estoy igual, así como ese marido, que tenía un plato. Mi hermana, ella me emprestaba un plato de China. ¿Cómo vas a hacer lo de China, no? Ajá. Iban a prestar, iba al alcorino, le he prestado. O no estaba comida también. Yo iba a cocinar, para hacer comida. Yo iba a emprestar también, porque igual no teníamos nada, nada. Si, pues. Esta raza, yo sí, ya tenemos estufa. No, pues mira, eso es lo importante. Ya ves, poco a poco se van haciendo lo que son. Oye, para cocinar. Si, y el ventilador por calor, porque en la noche hay calor. Si, es cierto. O sea, imagínate, poco a poco están haciendo las cosas, ¿verdad? Distraste. Si, no. O sea, poco a poco, mira ahorita la cama, pues. Terminan de pagar eso, si ustedes quieren, pues se van. Si trabajan, están trabajando los dos, o sea. La carota, pues. Si se ayuda uno, porque es lo que tiene la corina, que apoya a Choc. Y Choc apoya a la corina, los dos se apoyan. Si, es cierto. Eso es bonito, es una corina también. Si, como le digo, la corina se quemó una cama y estamos trabajando los dos. Porque hay hombres que prefieren comer y no hacer sus cosas. O a veces prefieren ver. Ajá, es cierto. O sea, no digo de que, o sea, si es malo andar tomando, pero así el exceso de que día, día, día. Y a veces dejan de, por ejemplo, de comer. O de ponerse algo, por tal de, de chupar, cosas que no tienen que ser así. Pero bueno, poco a poco seguir pagando la deuda. Muchísimas gracias por todo y nos vamos a dejar este video por acá. Y sin más que decir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Porque en verdad. Por eso hay que levantar la mano hasta la próxima. Gracias a Dios que compraron su cama. Y pues sé que poco a poco van a salir ustedes adelante. Así es. Y gracias a Michael por su apoyo. También a Michael. Gracias a Dios. También nos apoyó él. Ajá. Muchas gracias. La cama salió a mi nombre. O sea, prácticamente. Que Dios me los bendiga. Y continuamos la próxima. Gracias.